¡Ay, ay, ay! ¡Hola, hola, 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 mis amigos! Bienvenidos una vez más a USA Cripto Noticias. Les saluda el de siempre, Greg Quiroga. Bienvenidos una vez más. Todas las personas que se conectan, vamos a explicarles una cosa. Vamos a saludar unos segundos a nuestra comunidad y luego vamos a ir con el análisis de Bitcoin y de las criptomonedas. ¿Ok? Para que no se desesperen. Y ya vamos a saludar a mi gente, que es la que está fiel aquí todos los días. Wilmar Jaramillo, no baja más Bitcoin, dice Wilmar Jaramillo. Vamos a ver. Luis Pérez, saludo, profe, aquí presente. Víctor Gómez, saludos. Estoy montado en la estrategia de cuatro horas, como usted dijo. Con ese RCI alto. Wilmar, corran amigos. Wilmar Jaramillo, no sé qué más. Peter, buenas tardes. Bienvenido. Jorge Pérez, profe, como siempre, un gusto saludarlo. Miguel Bastardo, buenas desde Venezuela, chico. Peter, saludos. Jorge Pérez, ya cooperé por la causa con un mil like. Ok. Juan Villavicencio, buenas, Greg. Qué buenas noticias nos traes. Juan Luis Guerra es de Costa Rica. El cantante, ¿no? El hombre está metido también en la script. Un minuto, dieciséis segundos. Ok. Alucard dice, gracias, profe. Bienvenidos. Bienvenidos todos. Vamos de inmediato, porque ya hay bastantes personas conectadas. Ya tenemos likes. Entonces, vamos de inmediato a la película. Vamos a compartir esto primero. ¿Qué es? ¿Cómo está el mercado? Está rojo, pero combinadito. Frost, Doja. Bienvenido. ¿Cómo le va? Combinadito. Rojo oscuro y rojo claro. Y se va a poner rojo, completamente oscuro. ¿Qué nos dice hoy? Ay, espérate que me perdí yo. ¿Dónde estoy? Que no me veo. Ahora sí me veo. Hola, William. ¿Cómo estás? Rojo. Se va a poner todo rojo, bien oscuro. Y la miniatura de nuestro video de hoy dice, Bitcoin saltó al abismo sin fondo. Y ya les voy a decir por qué está saltando al abismo sin fondo. Se puso rojo. Inmediatamente, vétese. Apenas entramos ahí. Se puso más rojo, rojito. César Grau, bienvenido. Miguel. Mike P. Bienvenido. Saludos. Débora Daniel Reyer. Buenas tardes. Sigamos aprendiendo. Gracias, Débora. Las personas que nos han suscrito al canal, los invito a que lo hagan. Todos los días estamos conectados a las 10 de la mañana, hora pacífico de los Estados Unidos. Analizando Bitcoin y las criptomonedas y sobre todo proyectando el precio. Gio, allá la saludos, profe. Siempre clavándola. Bueno, Gio. Vamos de inmediato entonces a Bitcoin para ver por qué está a punto de saltar al abismo Bitcoin. Miren. Y ya vamos a hablar de lo que sucedió ayer y de lo que estamos esperando para hoy. Para tenerlo claro, lo que proyectamos desde ayer todavía continúa. ¿Qué proyectamos ayer? Vamos aquí antes de ir a Bitcoin. ¿Qué proyectamos ayer? Proyectamos un trade en short. Un trade en short en el gráfico de cuatro horas para dos días. Apenas de ayer a hoy pasó un primer día. Hola, Willy. Hola, Rogelio. Víctor. Apenas pasó un día. Muchos se asustaron porque vieron el regreso del precio y ahí liquidaron a los necios. Hola, Higuaín. Le puse falla ayer. Ahí liquidaron a los necios que se meten a más de 5X. Pero la vida les dio oportunidad de que se volvieran a meter si todavía les quedaba dinero. Porque meterse a más de 5X es un suicidio económico. Michael Cacique, buenas. Bienvenido. Miren. Seguimos proyectando lo mismo en el gráfico de cuatro horas de Bitcoin. ¿Ok? ¿Qué es qué? Una caída. Y ahí es donde estamos metidos en short con Bitcoin y con las criptomonedas que están siguiendo su patrón, que creo que en este instante es el 99.99.99%. Bueno, eso no existe. 99.99% de las criptomonedas están siguiendo el patrón de Bitcoin. Ojo. Miren. Yo a ustedes les he tratado de transmitir algo de conocimiento con respecto a algo que yo he llamado la bola de nieve. Y la bola de nieve nos dice qué va a pasar en los próximos días. ¿Por qué? Porque Bitcoin en el gráfico de cuatro horas, ¿qué nos está marcando? Una caída. ¿Ya? Una caída de Bitcoin es lo que estamos esperando en el gráfico de cuatro horas. ¿Cómo lo identificamos? Ok. Tenemos el monitor girado a la baja. Este ADX girado a la baja. El RSI va hacia la baja. Tocó este techo ayer que fue el... Que de aquí arrancó el movimiento bajista de Bitcoin. Bueno. Lo trae hace mucho rato. Pero desde ayer nos montamos aquí en short. ¿Ya? En la parte de arriba los que atendieron... Hola, Mike. Ahora más tarde le explico eso. Los que atendieron... Los que atendieron el llamado se montaron aquí en la parte de arribita. Y vinieron... Y como a las doce de la noche mías hubo una recuperación del precio... Y aquí vamos. Recuerden varias cosas, mis amigos. Mientras en el gráfico... No. Corrijo. El gráfico diario, cada vela requiere de seis velas de cuatro horas. ¿Por qué? Cada vela de cuatro horas multiplicado por seis hace veinticuatro horas, que es un día. Entonces, eso para explicarles qué. Que dependiendo de cómo se desenvuelva el gráfico de cuatro horas, vamos a ver, según mi punto de vista, una debacle en Bitcoin y en el resto de criptomonedas. ¿Por qué? Porque si nada extraordinario ocurre, vuelvo al tema, el gráfico de cuatro horas nos está mostrando una tendencia a la baja automática en Bitcoin. ¿Ok? En Bitcoin. Entonces, ahora me voy a pasar al gráfico diario. Ahora los leo a todos. Permítame y explico Bitcoin. Voy a quitar el muñeco para no cuestionar algunas cosas. Ayer les decía una primera cosa y es que dependiendo de cómo termine la vela de ayer. ¿No? Espérate y quito ese muñeco. Dependiendo de cómo termine la vela de ayer, que fue esta. Veríamos la de hoy, ¿no? Esta fue la velita de ayer. ¿Ya? ¿Y cómo terminó? Tal y como les dije, ¿no? Con menos cuerpo y un aguijón. ¿Ya? Entonces, menos cuerpo y un aguijón. Así terminó. ¿Y qué les dije? Si esa vela termina así, la próxima vela arrancará roja o será roja. ¿Cómo la estamos viendo hoy? Roja. Tal y como lo dijimos ayer. Ok. Entonces, si cada vela en el gráfico diario está compuesta por seis velas del gráfico de cuatro horas y las velas del gráfico de cuatro horas están proyectadas a una caída, o sea, van a ser rojas, no vemos por qué la vela del gráfico diario deba ser de otro color. Eso se los explicaba hace unos días que estábamos en el mismo tema. Hola, Peter de Tecnoconocimiento. Gracias por los likes. Entonces, esta vela que se está desarrollando ahora, y esto me gusta hacerlo seguido, a la cual le faltan cinco horas, cincuenta y un minutos en este instante. Esta vela, si condicional, si termina dándose la proyección de la caída de Bitcoin en el gráfico de cuatro horas, porque estamos montados en ese short y es lo que queremos, ¿ya? Esta vela va a terminar roja, con mucho más cuerpo. Va a terminar mucho más grandecita en roja, ¿ya? La vela diaria. Y entonces, ¿qué empieza a pasar? A Bitcoin se le empieza a acabar nuevamente el tiempo para subir en su proyección de un rebote a la media para seguir cayendo en el gráfico diario, tal y como se mueven las criptomonedas que tienen una tendencia bajista como la que tiene Bitcoin desde hace varios días, ¿ya? Una tendencia bajista que se confirmó por aquí, ¿ya? Y que este pechito que les habla anunció, no como tendencia, sino como caída, desde aquí, desde los 68, miren un video que publiqué el 2 de diciembre y desde el 68, desde esa época, proyecté la caída, desde el 2 de diciembre. Y vean todavía cómo vamos, ¿ok? Entonces, retomo. Y ahora los leo. Es que quiero que quede claro lo del análisis y ahora los leo y chequeamos las otras criptomonedas. Como estamos viendo la caída en el gráfico de 4 horas, esta vela que está desarrollándose muy seguramente terminará roja, ¿ya? Y empezará otra vela. A este monitor que tenemos aquí, del gráfico diario de Bitcoin, se le está acabando el tiempo. Bueno, ¿recuerdan aquella famosa frase que si llega al punto cero y el precio no sube, viene una caída? O si está metido en un long, hay que abandonar. O si está metido en spot, venda. Porque ¿qué hay proyectado o qué se va a proyectar en los próximos días de Bitcoin? Un rebote, porque estaba pintando la de 50. Un rebote a la media, así sea la de 20 periodos mínimo, para seguir cayendo, ¿no? Recuerde que así es el comportamiento cuando la tendencia es bajista. Rebote a la media para seguir cayendo. Antes lo proyectábamos a la media de 50 periodos y ahora lo estamos proyectando a la media de 20 periodos porque no tiene fuerza. Entonces, a Bitcoin, a este monitor que yo veo aquí, este monitor que se está desarrollando ahora en el gráfico diario, le faltan dos o tres velas máximo. Le faltan dos o tres días para llegar al punto cero. ¿Ya? El punto cero es la división entre la montañita verde y la montañita roja. ¿Ok? Para que más o menos me entiendan. Punto cero del monitor. Entonces, si llega a ese punto cero y el precio no ha subido, viene la debacle total de Bitcoin. Debacle total de Bitcoin. ¿Y por qué hice ese anuncio en la miniatura del video? Por lo siguiente. Porque cuando tenemos este tipo de monitor, que yo trabajo, que es el MACD, el MACD, que llaman algunos, y se empiezan a ver los cambios en el monitor de abajo hacia arriba, tal y como hacemos este dibujito, y pasa de rojo oscuro a rojo claro, se supone que el precio debe empezar a subir. Y las subidas, intentó en esta vela verde, más o menos subió, intentó en esta vela verde, pero luego, en los dos más cercanos al punto cero, tenemos velas rojas. Velas rojas. Cuando se supone que el precio debe ir subiendo. A medida que se va desarrollando el monitor hacia arriba, se supone que el precio debe ir subiendo. Sobre todo si parte de un RSI en la parte baja, que está girado hacia abajo. Claro, me van a decir ustedes, pero eso depende también de las compras que haya, las compras que haya en ese instante, del volumen. Es que no hay volumen. En este punto no hay volumen. ¿Ok? No hay volumen de compras. Entonces las últimas dos velas están siendo rojas cuando deberían ser verdes en el incremento del precio. Si este movimiento de cuatro horas que estamos esperando, que lo vemos bajando, estamos esperando en short que caiga, entonces esta vela va a terminar roja y la próxima muy seguramente también va a ser roja. Y aquí se nos va a desarrollar otro segundo valle rojo. Otro segundo valle rojo en vez de llegar al punto cero. Ni siquiera va a intentar llegar, sino se nos va a desarrollar otro segundo valle rojo. Eso nos podría mandar el precio a donde los estamos esperando a 30 mil dólares. Pero ojo, aquí es donde las cosas empiezan a empeorar. Porque desde los 30 mil dólares va a intentar hacer un rebote. Estoy adelantándome bastantes días, pero es para que más o menos vean. Hola, Claudio. Bienvenido. Desde los 30 mil dólares va a intentar hacer un rebote a la media de 20. Dependiendo de la fuerza que entre en los 30 mil dólares, vamos a ver que de pronto ese rebote pasó a la media de 20 y podría llegar a la media de 50. Pero en los dos casos, en los dos casos, va a ser para seguir cayendo. Así como hace unos días les proyecté un precio hasta 30 mil, que está ahí, está madurito, ya llegó a los 33. Hoy me atrevo a decirles que si se concreta el movimiento de hoy, 27 de enero, en el gráfico de cuatro horas que va de caída, Bitcoin lo veremos próximamente en los 20. No en 20 mil cerrados. Ya empezamos a ver los números de los 20 mil. Ya próximamente. No me atrevo a decir tiempo. Ya, pero próximamente. Y todo esto que vemos en el gráfico diario tiene consecuencias también en qué? En el gráfico semanal. ¿Por qué? Porque el gráfico semanal o cada vela del gráfico semanal contempla siete velas del gráfico diario. Y dependiendo de cómo veamos el desayuno, sabemos cómo es el almuerzo. Quiero decir, dependiendo de cómo veamos las velas del gráfico diario, vamos a ver cómo va a ser la vela del gráfico semanal. Entonces, ¿qué estamos viendo? Una combinación entre velas rojas y verdes, aunque esta, según mi proyección, se va a desarrollar bastante y la próxima también. Ok. Y si se desarrolla un valle rojo, entonces va a haber candela ahí. Me paso al gráfico semanal para mostrarles algo. En el gráfico semanal las cosas están poniéndose en vez de castañas claras, castaño oscuro. Castaño oscuro. Ya los leo. ¿Por qué? Porque estamos a punto de un cruce de medias. Ave María, no me están saliendo hoy los muñecos. Espérate, agrando esto, estamos a un punto de un cruce de medias entre la media de 20 y la media de 50 períodos. Eso no pinta nada bien. Si vemos ese cruce, mis amigos, esta resistencia de los 30 mil sería prácticamente un chiste. Y empezaríamos a pensar en un precio por aquí, por los 20. Por los 20 y algo. Por ahí más o menos. Claudia Vázquez, gracias por ese super chat, Claudio. Muy amable por su colaboración. Esa es la proyección de Bitcoin para, yo creo que lo que falta del mes. Pero hoy es un día clave. Hoy es un día clave. ¿En qué? En su gráfico de cuatro horas. Me vengo en Bitcoin a su gráfico de cuatro horas. ¿Por qué es un día clave? Fíjense, aquí va. O sea, yo afortunadamente salgo a una hora donde el precio afirma lo que digo o me deja como un mentiroso. Bueno, que en el mundo de las proyecciones o de las probabilidades todo puede pasar, ¿no? Y el mundo cripto tiende a hacer esas cosas. ¿Qué estamos viendo ya? El desarrollo. El desarrollo de la caída en este short en el que estamos montados desde ayer en la mayoría de las criptomonedas. Entonces, si esto se confirma en el gráfico de cuatro horas, que es donde estamos en el short, en el gráfico de cuatro horas, si se confirma, bye bye. Salto al abismo porque no sabemos dónde va a parar. porque si llega en algún momento a oficializarse el cambio de tendencia en el gráfico semanal de Bitcoin, si llega a oficializarse, ¿cómo? Con el famoso cruce de medias y entonces el precio que ya viene por debajo de la media de 50 empieza a hacer rebotes a la media de 50, o sea, rebotes porque ya empieza a confirmar su tendencia bajista, amigos míos, agárrense, los que estén holdeando Bitcoin y todas las criptomonedas, agárrense. Por eso, hace muchos días yo dije que había vendido todo, hasta las camisas que tenía, las nuevas. Yo vendí todo, ¿ya? Entonces, si se confirma esto y el precio empieza a hacer rebotes allá, cada vez es rebote para seguir cayendo en el gráfico semanal. Me van a decir ustedes, bueno, pero en cualquier momento cambia la tendencia en el gráfico diario que es donde la tenemos oficializada ahora. Sí, pero hasta que no se cambie vamos a seguir operando con rebotes a la media para seguir cayendo. ¿Ya? Hasta que no se cambie. ¿Y cómo se cambia la tendencia para los nuevos? Les voy a decir cómo se cambia la tendencia. Un día que veamos un rebote que atraviese la media de 50 periodos con fuerza que atraviese la media de 50 periodos con sus velas con fuerza y venga a la misma media de 50 que atravesó pare ahí y de ahí arranque hacia arriba. Ese día sabremos no después de atravesarla sino cuando apoya ese día sabremos que realmente apoyó para volver a subir y ese día veremos oficializado el cambio de tendencia en el gráfico diario. En el momento no se ve. En el momento no hay panorama para tal fin. Entonces Bitcoin gráfico de cuatro horas que es donde estamos haciendo el short en este instante seguimos montados en esa patineta. Vamos bien ahí. Vamos bien. Voy a leerlos un poquito. Voy a leerlos a ver. Espero que me hayan entendido la explicación de Bitcoin y su proyección. ¿Por qué? Porque así está la mayoría de las criptomonedas. Entonces vengo por aquí por donde mi amigo Mike lo que me dice que es lo de 5X es que para operar en short o en long o para operar futuros tiene que apalancarse. Entonces eso es apalancamiento. Andrés Azúcar ya empezó a pedir me quitaron el lapicero. Ave María espérate y los dejo unos segunditos y agarro el lapicero porque no sé dónde está. Ya volví. Esto es en vivo y en directo. Ya volví. Ya volví. Entonces FTM me pidieron por acá. FTM Ok. Saludos profe. Yo estoy en FTM porque no tengo los fondos suficientes para operar Bitcoin. No, usted puede operar en el que sea. Y Wayne dice estaba mirando el video y sin querer me eché toda la salsa picante de la comida. Ok. Jorge Pérez dice sugerencia. Dejemos que el profe explique BTC. Ya lo hicimos. Tecnoconocimiento. Bienvenido. Gracias por los likes. Rogelio Medina dice Willy. Es el apalancamiento a futuro. Le está respondiendo a alguien. Rogelio Medina 5X. Luis Javier Ortiz dice profe. Gracias por sus enseñanzas. José C. Vega Mata dice Buenas tardes profe. Excelente explicación de las velas de cuatro horas y sus proyecciones diarias. Muchas gracias por compartir sus conocimientos. Para eso estamos. Igor. Bienvenidos. Eduardo Barrera. Saludos. Claudio Vázquez. Buenas tardes. Julián Zavala. Hola profe. Teniendo en cuenta esta caída seguramente en el rebote que intenté hacer a los 20 periodos nos fuimos a 30. Sí señor. De pronto más abajo. Multipacético. Bienvenido. Maestro. Buenas tardes. ¿Quién es este? William Javier Quintero desde Bogotá, Colombia. Yoli. Hola, hola. ¿Cómo le va? Yoli es la reina de ICOMI. Claudio Vázquez. Saludos. Gracias por el super chat y gracias por toda la colaboración que le dan al canal. César Grau dice entonces un long de los 3000 hasta la media móvil es buena idea. César, no se adelante. En ese instante estamos en short. O sea, poquito a poquito suave, suavecito como dice el reggaetón aquel. Dejen que caiga ahí antes de pensar en long. Michael Cacique es el famoso cruce de la muerte. Y es. Antonio Cruz dice Hola, profe. ¿Cómo? Saludos. Estoy entrando ahorita en vivo, pero ¿cómo ve la moneda Velas y Raka? Bueno, vamos a verlas. V, L, X y Raka. Ok. A, L, B, M. Dice, ¿van a liquidar a todos los short? ¿Es posible? No sé. Ayer hubo un intento. Ayer hubo un intento a L, A, L, B. Eso sí, el que se, el que se apalancó ayer a más de 5X sufrió. O sea, yo no sé porque depende de en qué momento entraron. Y aquí voy a ser enfático en algo. Hay momentos en que es importante saber cuándo entrarle a la criptomoneda porque los momentos son justos y cuando la entrada se da como ayer a esta hora en el streaming que les decía está para entrarle, está para entrarle. Muchos esperaron el pronunciamiento de la FED. Muchos lo esperaron como una hora, hora y media después. En ese momento el movimiento ya iba más desarrollado. Y esos que esperaron entraron un poquito tarde. Digamos que entraron bien pero un poquito tarde. Y cometieron el error de apalancarse a más de 5X. Que es un grave error sobre todo si uno es principiante. Y si usted los que se apalancaron a más de 5X ayer o fueron liquidados o sufrieron hasta decir no más. O sufrieron hasta decir no más. Afortunadamente ese rebotico que hubo ese rebotico que hubo ya murió y empezó a caer nuevamente. Ese rebotico que llevó el precio por aquí. Y murió nuevamente afortunadamente para todos. Y los que fueron liquidados bueno la necedad o una idea escarmienta en cabeza ajena. Debieron haber aprendido. Esteban Villa dice Profe ¿Cómo vamos? Usted con lo que dice no sé si asustarme o emocionarme por comprar más barato pero ojalá que tengamos un rebote en los 30. Miren por eso es que no les he dicho que compren para hall. Por eso es que yo digo y esto no son consejos de inversión sino es mi opinión que hay que esperar. y si se compran los 30 hay que comprar con la intención o la posibilidad de tener que vender porque no subió más entonces se aprovechó y en vez de hacer holding pues se hizo un trade y ¿qué pasó? Se esperó más abajo y en ese instante se compra con la intención de holdear ¿por qué? porque hacer hold es lo mejor ¿ya? Pero si vemos que el precio se vuelve a voltear hay que vender nuevamente porque no hay nada mejor que comprar barato y vender caro ¿ok? Iguain dice yo vendí todo para celebrar nuestra nuestra boda Greg bueno Iguain la verdad es que usted no es usted no es mi tipo ni mi mercado pero gracias por los por los halagos Alex Cárdenas hola profe ¿cómo está a esta hora? ¿puedo puedo conectarme? hola profe ¿cómo está esta hora? ¿cómo está hasta ahora? ¿puedo conectarme? claro Alex usted ya está conectado Mohamed dice bueno genio Willy Ruiz dice estamos a punto de perder todo bueno Willy dígame ¿por qué? si se fue en long si si se fue en long está a punto de perder todo Lorenzo Morales dice hola desde Barcelona profesor interesado en CIS vamos a ver CIS Luna FT ya lo apunté y Rose todas están haciendo lo mismo que Bitcoin sin embargo los voy a complacer no hay ningún problema Lorenzo bienvenido Guillermo Román hola profe llegando Willy lo que hacemos estamos peligrando de perder todo ah ya ok pero sin dar consejos de inversión para los que hacen hold hace mucho rato hice un streaming como unos 20 días ya donde les dije que yo había vendido todo lo que le hacía hold porque se venía una caída y desde ese momento hasta ahora ya más o menos han caído todas las criptomonedas un 30% casi todas entonces bueno nadie escarmienta en cabeza ajena Julián Zavala dice lo mejor será los que están holdeando salgan en pérdida bueno no sé eso es decisión de cada quien eso no lo digo yo Peter profe yo me voy a abstener en todo y ahorraré más adelante lo tengo claro Julián Zavala y ya luego compren más abajo tecnoconocimiento asequible bla bla entonces depende de la vela de hoy para saber si sigue cayendo o no profe si señor recuerden que siempre les digo esperen a la vela de hoy esperen al final de la vela de hoy bien Peter buen punto Juan Manuel dice saludos profe desde Perú Guillermo Román desde Perú también cuando habla del rebote antes de irse a los 30 mil a dónde puede llegar ese rebote no pero es que el rebotico el remedio de rebote ya lo hubo ayer ya en el gráfico de 4 horas ahí hubo un remedito de rebote que se lo voy a mostrar en el gráfico diario ahí está vean lo que hubo de rebote absolutamente nada y ese medio rebote asustó a muchos que se habían apalancado a más de 5x en este short vamos a ver wax hero y ufo ufo o nada ufo o nada bueno vamos a ver un ascripto y lo sigo leyendo ok vamos a ver un ascripto entonces vamos a ver ftm ftm debe estar haciendo lo mismo que las otras pero con todo gusto lo vamos a ver no hay ningún problema ya ftm me paso el gráfico de 4 horas que es donde estamos operando este short exactamente ftm va y vean la misma película sigue sigue su short recuerden que cuando les hablamos del gráfico de 4 horas es para 48 horas y ya lo proyectamos desde ayer este movimiento podría estarse acabando hoy en la noche más o menos ya hoy en la noche o mañana en la mañana ya ven blx vamos a ver a blx aquí está velas es que creo que les debería mostrar lo de ayer y verá que vamos a ver que ya las flechas están puestas exactamente lo mismo blx igual para abajo igual para abajo ya igual raka raka mandaka raka que es una criptomoneda del metaverso que no todo el mundo conoce raka que tiene varios ceros por delante muy barata igual raka hacia abajo listo seguimos en ese short quien esté montado en raka sigue en ese short sis sis coin vamos a ver sis ayer lo habíamos dejado también para abajo y hoy no ha cambiado ahí está hacia abajo no ha cambiado para nada ya todo lo que proyectamos ayer tuvo ese ese sustico ese sustico para liquidar algunos shorts que se sobre apalancan pero ya vea ahí está ahí está hacia abajo o sea no hay nada no hay nada de cambio en lo que hicieron de short ahora recuerden que siempre les digo cuando algo extraordinario ocurre hay que estar pendientes vamos a ver rose exactamente misma película rose hacia abajo en ese short hay que seguir montado was was entonces es un día muy importante mis amigos muy 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 importante muy 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 importante was exactamente lo mismo was aquí está el gráfico de cuatro horas y para usted hero vario vario su mercado hero hero ya si tenemos tiempo para quien me preguntó que era 5x se lo voy a mostrar igual hero para abajo listo ufo y vamos a buscar otras criptomonedas y a seguirlos leyendo ok no se desesperen pérez que ya voy con ustedes ufo a ver igual misma película misma película entonces voy a seguirlos leyendo lorenzo ramón dice alonso abogado buenas tardes en qué porcentajes colocas el no sé no completó profe buenas tardes luis alberto hugo morales dice profe como puedo poner las ema el indicador de media de 20 50 y 200 periodos como la tiene miren a ver para mi amigo esto se llama ah bueno como ponerlo aquí está usted se va aquí a indicadores y tiene trading view y entonces escribe ema y vea como me aparece a mí aquí pero estoy lagrando escribe ema 20 slash 50 slash 100 y slash 200 y ahí y ahí le aparece le da la estrellita para que le aparezcan sus favoritos y le va a aparecer aquí en el en el gráfico tal y como lo ven en este instante ok le di a eso y se me fueron los y se me fueron las resistencias pero bueno anyway es fácil hoy es fácil hoy trabajar sin resistencias ya es fácil hoy proyectarles el precio sin resistencias que la verdad no ha variado desde ayer vamos a 100.000 y con la biblia abierta en salmo 23 mira esto lo dice mi amigo este lo voy a publicar esto lo dice mi amigo ALBM amigo y para todas las personas yo también creo en Dios ya yo también creo en Dios pero créanme que los milagros es raro que se den en el mundo del trading es raro ¿por qué? porque los que mandan en el mundo del trading con el perdón de mi Dios son las ballenas son los que manipulan el mercado si usted compró arriba y está esperando a que se vaya a 100.000 le garantizo que primero va para abajo ahora si usted está dispuesto a aguantar un año le garantizo que el precio si va a llegar a 100.000 pero tienen que esperar ok espero que si está esperando no sea dinero que necesite de recuperar en tres meses porque va a perder bastante Judith Acevedo me pide bet voy a sacar aquí a mi amigo Frost ya dice entonces este año sería en su mayoría bajista vamos a tener bastante bastante tiempo bajista si las cosas se dan hoy hoy con esa vela que les digo Lorenzo Ramón Alonso abogado dice escribí y se me fue por cierto pones tu stop loss gracias por tu tiempo en qué porcentaje mira espera que es que se me fue aquí ok miren el stop loss hace unos días más o menos les explicaba de qué depende el stop loss primero de que hagamos una buena entrada porque si ustedes por ejemplo dicen no en este momento está bueno para short voy a entrarle aquí y va a colocar un stop loss del 5% más o menos le va a quedar por aquí pero recuerde que esto en el momento en que haga un retest o un precio en reversa o un o retroceda un poco podría llegar nuevamente a esta resistencia y usted sería liquidado o lo saca el stop loss ya ven por qué porque usted entró en mal momento usted entró aquí ya ven por eso es que es importante y ayer les decía está en el punto de entrarle está en el momento de entrarle a la criptomoneda espérate que esto lo vemos más fácil aquí donde lo estaba viendo en 15 minutos para que vean las resistencias que se me perdieron ok ahí está entonces si usted entra en el momento justo que es digamos por aquí cuando usted vio que ya va a empezar hacia abajo y empezó a ver todas las señales y el RSI en la parte de arriba y de acuerdo a su análisis usted ve que va a empezar a caer la criptomoneda ahí usted tiene la posibilidad de colocar el stop loss encima de la resistencia desde donde parte el movimiento encima de la resistencia entonces el porcentaje es importante ya es importante pero va a depender bastante del punto en el que usted entra eso es lo más importante porque si usted entra bien muy seguramente va a poder utilizar un stop loss del 5% no más y usted va a dormir tranquilo ¿por qué? porque si se reversa el precio va a tener que llegar desde donde arrancó desde donde arrancó el movimiento y capaz que como está en una resistencia no lo pasa y usted no lo va a sacar y si de pronto por una cosa loca el movimiento se voltea y va hacia arriba usted solo perdió el 5% pero si usted entra aquí usted está en tierra de nadie usted está en tierra de nadie y ¿por qué no es bueno entrar ahí? vean donde está el oscilador del RSI está en la mitad del RSI yo les he dicho desde el principio que para mí el indicador RSI es el RSI y cuando ustedes vean el RSI en la mitad no es momento de entrarle ni cerca ustedes entran si van en short en la parte de arriba hacia abajo o sea como lo encontraron aquí que el precio ha ido hacia abajo y va a seguir bajando o si van a ir hacia arriba entran aquí en la parte de abajo que va para arriba no tiene ciencia si usted compra abajo va para arriba y si compra arriba va para abajo no tiene ciencia que de pronto cabalgo un poquito compró aquí cabalgo aquí un poquito y cabalgo un poquito pero en algún momento va a bajar y usted no va a ser liquidado porque usted compró donde era arriba en el RSI por eso mi estrategia está basada ahí en el RSI los demás son indicadores que me ayudan pero el RSI es la reina de todas las cosas que yo veo Juan Espinosa dice profe buenas tardes saludos como maneja el tema de los stop loss ahí ya se lo dije Juan Lorenzo Morales en la acción del precio por ondas espero refugio en los 32.500 y en los 27.000 que opinas profesor gracias por compartir tu talento en la acción del precio por ondas espero refugio en los pero que que es esperar refugio mi amigo o sea tiene órdenes de compra en ese precio asumo Víctor Gómez dice profesor el RSI en 4 horas de BTC dice que va para arriba a ver vamos a BTC espérate que estamos viendo aquí criptomonedas el RSI claro lo que pasa es que deben entender si deben entender los siguientes espérate agrando esto un poquito porque es que el precio no cuando va para arriba no se mueve así y cuando va para abajo no se mueve así ya recuerden que todos los indicadores son consecuencia del precio el precio como se mueve para los puristas se mueve así o se mueve así y eso es lo que vemos en el RSI ya ven vean así 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 ya ven eso es lo que vemos en el RSI entonces que tienen que ver ustedes que tienen que ver ustedes el cuadro completo el big picture que llaman ya el patrón o sea ahí es donde tienen que analizar qué es lo que sigue completo no una cosita porque si no ustedes están operando un movimiento o una vela y no toda la consecuencia de todo lo que va a pasar cuando este RSI llegue abajo y se desarrolle este valle rojo esto es una una caída grandecita ya ven entonces olvídense de individualizar los movimientos y más bien miren el cuadro completo ya ven el cuadro completo leo a Juan Chiloricio dice muchas gracias por toda la información Yoli anóteme la mía y comi si Yoli yo sabía miren todas van en la misma película Mohamed que pasa si VTC rompe los 30 y va más abajo hacemos fiesta con el perdón de los holders ese día hacemos fiesta ¿por qué? porque Bitcoin es una muy buena criptomoneda es muy buena criptomoneda y si nos permite entrar abajo sería magnífico magnífico por mí por mí con el respeto a los holders que se vaya a 3000 un escenario hipotético que se vaya a 3000 imagínense que uno pueda comprar un par de Bitcoin wow en un año va a estar costando 100 mil entonces imagínense ese escenario igual si va a 24 yo me meto es más ahora en 30 me voy a meter y si me toca vender vendo porque veo que el precio rebotó poquito y va a seguir cayendo y en 20 y algo me voy a meter y si me toca vender vendo porque es que a mí es que holdear de pedacitos no me sirve si yo veo que va a empezar a caer y va a seguir cayendo y va a seguir cayendo porque me gustaría más comprar en 10 en 13 en 15 qué sé yo qué sé yo querido entonces Alan dice hola profe apenas hoy recibí un dinero que me debían estoy a tiempo de hacer un short en BTC o me perdí el bus Alan no invierta nada mándeme ese billetico a mí miren vamos a ayudarle a Alan Alan bajo su cuenta y riesgo está muy adelantado el movimiento Alan no se lo recomiendo no se lo recomiendo la verdad no Alan o sea se va a meter en un riesgo bárbaro sí todavía tiene desarrollo todavía tiene caída Alan pero vean esto aquí y esto ya está casi tocando el punto cero todavía tiene desarrollo el riesgo es altísimo podría ganar si se apalanca que sea muy poquito podría ganar yo no lo haría pero lo que pasa es que es algo de lo que les decía ayer el mercado va a estar ahí mañana Alan ya y si le pagara una platica que estaba esperando qué tal que la pierda entonces hay que ser bastante cautelosos porque es que la plata no la regalan cautela todos los días no se entra en el mercado y si ya lo dejó el tren lo dejó el tren va a seguir cayendo le falta bastante caídita depende de usted Alan decida Yoli Ecomi lo ubica donde voy en ganancia y Ecomi es la única donde voy en ganancia dice Yoli yo perdiendo no me salgo ni loca así que tengo que esperar así tengo que esperar un año si hay gente que hace hold con fuerza profe en una hora se cierra la vela de cuatro horas cual la de cuatro horas en una hora quince si pero van a arrancar varias recuerden que hay que ver la diaria también no cristian jara dice profe como afecta btc las otras criptomonedas 100% cristian peter de tecno nos pide chiva vamos a llegar aquí rápido yo vendí todo menos lo que tenía en este inteligente este muchacho ales arones dice profe gracias por sus enseñanzas felizmente vendí todo antes de que se caiga más somos y somos short ok yoconda puerto buen nombre donde nos escribe yoconda san leo argentina dice buenas tardes maestro de caballito yo soy de recoleta ché césar grau dice como podemos saber o predecir con que fuerza caerán las cripto creo que no lo sabe nadie depende de cuanta venta haya césar grau o sea uno proyecta el movimiento pero no la fuerza ya uno especula pero o sea las si todas las proyecciones salieran 100% yo no estaría aquí con ustedes ya y todos los que medio analizamos el mercado seríamos multimillonarios porque imagínense que uno le pegue a todo hay momentos donde uno no le pega la película Freddy es un es bueno comprar bitcoin en este momento para qué Freddy o sea para short en este instante va adelantadito tiene mucho riesgo para hall yo no lo estoy haciendo José Mendoza dice profe ADA LTC y Algorand ADA LTC LTC Algorand bueno vamos a leer vamos a ver WAVES y seguimos leyendo después de toda forma lo que proyectamos ayer sigue exactamente igual ¿no? BED para nuestros amigos que tienen BED a ver a BED igual ahí va para abajo en su short yo espero que estén montados ¿no? ojo miren y me refiero a la pregunta de hace rato de mi amigo que olvido el nombre y mil disculpas gracias a todos los que están conectados por favor suscríbanse y el que quiera meterse al grupo de Whatsapp ahí está corriendo el número por la parte de abajo ok miren lo que como está ahora el mercado yo lo estoy proyectando hacia abajo todavía le queda caída bastante caída meterse es un gran riesgo es cuestión de ustedes es cuestión de ustedes ¿ya? si por alguna razón hay algún atrevido porque el mundo es de los atrevidos por favor como está obligado a apalancarse ya hay ni siquiera 5x porque va adelantadito yo creo que un 3x de pronto sería una buena decisión pero si se meten a más de 5x en cualquier reversita que eche el precio créanme que van a sufrir pero muchísimo muchísimo bet igual para abajo ahora vamos con ycomi de nuestra amiga jolly ycomi que la lleva mejor dicho millonaria la lleva llena de billetes que se me hizo ycomi que pasa aquí yo porque estoy escribiendo tan mal aquí está a ver ayer le decía a joling esto que está logrando sus máximos no joling recuerda eso que le decía y le decía además que iba a venir a la media joling va para arriba o sea esta es de las que esta de las que está resistida al arresto y esto va para arriba ojo ojo cuando llegue nuevamente aquí porque los máximos anteriores estaban por 0 0 0 7 9 y está en 7 5 no le falta mucho joling no le falta mucho tiene el monitor hacia abajo aunque va a empezar a desarrollar otro valle verde pero muy pequeñito joling pendiente si le está haciendo hold bien no se preocupe pero si está haciendo trading yo vendería yo vendería ok porque la verdad es que le falta por crecer muy poquitico pero va a ir a ser así listo para que para que quede el muñeco así va a crecer muy poquito y luego para abajo se escurre ok chiva chiva para nuestros amigos que les encanta chiva pero hay una noticia de chiva que había sacado de chiva verso vamos a ver cómo está eso eso le empieza a legitimar mil cosas a chiva no empieza a legitimarle mil cosas a chiva chiva se está resistiendo al short estoy en gráfico de cuatro horas se está resistiendo al short pero yo lo sigo yo lo sigo dejando lo que pasa es que las noticias de chiva son positivas ayer ayer vi una noticia que había sacado el chiva verso y la armada chiva es fuerte y ayer le decía a alguien que con los movimientos en short es mejor entrarle a criptomonedas consolidadas porque se van a comportar igual que bitcoin ya con los movimientos en short y era con una criptomoneda que tenía varios ceros kichu creo que era si mal no estoy y le decía busque otro para que se vaya en el short porque vea lo que está haciendo chiva por el momento ya chiva está haciendo eso claro tiene un monitor girado a la baja tiene un monitor girado a la baja pero el precio va desde abajo y se resiste ahí donde está o sea chiva no está para meterle no está para meterle el diente en nada y los que hacen los que están en chiva son holders chiva desde ahí donde está yo lo veo más hacia arriba que hacia abajo ayer lo había visto en esta caída y efectivamente la hizo pero vea esa recuperación así empecemos a tener aguijones pero chiva está desarrollando un segundito valle verde o sea va a subir cortamente pero va a subir pero chiva yo creo que la gente no le hace trading la gente le hace hold a chiva entonces bueno no sé mi amigo peter que me la pidió si usted le hace hold o le hace trade a chiva la verdad es que me desconcierta me desconcierta chiva total me vengo al gráfico al gráfico de una hora y les voy a mostrar por qué me desconcierta porque vea toda la absorción que está teniendo chiva y la absorción en la resistencia o sea aquí hubo compras y esto manda el precio para arriba en el gráfico de una hora me vine para mostrarles lo que yo veo ya ven entonces chiva lo sigo dejando ahí medio para arribita contrario a ahora si ustedes si tenemos un día de short o un o un patrón de short desde ayer no busquen criptomonedas que vayan para arriba porque les va a ser más difícil y si bitcoin se descuelga la arrastra si vaya para arriba la va a arrastrar que es lo que tenemos pendiente o sea la va a arrastrar en este instante se la dejo proyectada así porque dependiendo de la fuerza en que está entrando está entrando dinero a chiva porque está entrando dinero de gente que está apostando a la que chiva va para arriba desde las noticias esas del chivaverso ok pero si van a irse en short busquen criptomonedas que tengan el patrón de bitcoin es más fácil ganarla así ok entonces vamos a ver sand en este instante sand a ver sand en USDT espérate que me pasé aquí estoy en cuatro horas fíjense lo que sand está haciendo sand se resistió se resistió al short y subió pero yo a sand le queda subir un poquito voy a hacer el mismo dibujito que le dice alguien más le queda subir un poquito pero sand va a ser arrastrada por bitcoin en su caída y como lo sé miren sand está mostrando unas cosas muy técnicas que son esto es una famosa divergencia bajista para los que están montados en sand una famosa divergencia bajista y las divergencias son respetables en el mundo del trading ok entonces así la vean que va subiendo va a ser un poquito y espero que me empiecen a entender este muñeco va a ser así una curvita hacia arriba y luego para abajo es lo que va a ser sand ok ada vamos a ver a ver cuánto llevamos por favor regáleme un like ya vamos completando casi una hora regáleme un like no sean perezosos regáleme un like no les cuesta nada por favor compartan el video suscríbanse los que no se han suscrito ada marcado sigue para abajo ok LTC 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 que se llama Litecoin gracias por ese like no sé si fue igual para abajo LTC nuestro amigo Algorand no ha cambiado mucho Algorand no ha cambiado mucho casi en nada casi en nada la verdad es que las que tienen una pequeña reaccióncita al final van a ser arrastradas Algorand igual está teniendo una pequeña reacción pero va para abajo al final del baile al final del día va a ser arrastrada por Bitcoin y todas van a ser arrastradas por Bitcoin Waves Waves ok vamos a ver a Waves que nos dice Waves recuerden que yo desde ayer dije Waves tiene una gran caída cuando uno tiene estas grandes subidas va a tener una gran caída tiene bastante distancia para caer Waves voy a apuntarla porque anoche traté de acordarme gran caída ok bueno vamos a leer después de Luis Grau dice Juan Zavala dice profe pregunta en el grupo de Whatsapp si se le puede entrar a Luna muestre para ver Luna vamos a ver una rápido Luna profe que tal Ant Aragón ya vimos Aragón espera que no me escribí Luna y no me entiende Ant Cake ya vimos Chiva Cake se está poniendo buenísima muy buen precio Arone consulta profe cuantos días demora un apalancamiento o no tiene fecha de caducidad tiene intereses mi amigo los apalancamientos tienen intereses diarios ok Igor Cayón hay alguna forma de saber los topes para hacerle un 3x para ponga las resistencias y los aprenderá a identificar JC Vega mata profe si tiene usted tiempo veamos las monedas CoreEase yo espero que la segunda que me pidió no sea un chiste mi amigo José Vega mata Misael Cacique préndale una vela a San Ballenatongo ok Miguel Bastardo a mí es mi internet o tiene fallas el profe con su señal díganme eso no creo porque nadie más me ha dicho ya vimos San tengo mi stop en 33.000 mi stop loss en 33.000 será su take profit Víctor Gómez su toma de ganancias si va en short ok el indicador reina es el RCI por el cual la temporalidad en cual pero cual temporalidad es la mejor para entrar dependiendo de la que quiera operar si quiere hacer un trade corto pues mire la temporalidad en 15 minutos en muy corto en 15 minutos en una hora el RCI se mueve de acuerdo a la temporalidad ustedes miran la temporalidad o miran el RCI en la temporalidad de 15 minutos y les va a mostrar un dibujo completamente diferente en la temporalidad de una hora ya ven porque es que el muñeco es diferente Víctor Gómez disculpa el estocástico de BTC en 4 horas me indica que va para arriba el precio bueno Víctor a mí me está marcando otra cosa con mis indicadores yo no uso los que usted usa suerte Luis Javier Ortiz dice Astro Suave es que cada quien tiene sus indicadores de su estrategia mi amigo Víctor Gómez ok gracias profesor por sus enseñanzas con mucho Juanillo hola profe en short desde 38.500 hasta 30.000 no cierro montese siga ahí siga ahí pero pendiente no Pita67 puesto que caiga temporalidades es diferente el RSI near vamos a ver near para Daniel Jordan Adan muchas gracias por la explicación mejor no espero a que el mercado de otra oportunidad para hacer un short más seguro eso es Adan eso es es una decisión muy inteligente Leo Argentina profe le explicamos la explicación es clarísima pero va a llegar a posiblemente 20.000 30.000 si las ballenas quieren o no es bastante factible si 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 es cierto o sea nosotros no hacemos nada nada no somos parte del mercado pero no influimos en él esto se mueve como las ballenas quieren William Plaza dice profe entonces mañana o pasado sabemos si baja bitcoin de 30.000 muy seguramente muy seguramente pasado por allá les digo nuevamente Francisco Bravo dice profe estoy aún a tiempo de entrar en short o ya no yo no creo Francisco la verdad no Darío Cano profe buenos días desde Tauramena Casanare Colombia apoyando la causa congrats Red Gator en TRX TRX vamos a ver una tanda final Luis Javier Ortiz Astro Swap ya Luis Javier la puntet muy poquitico triste modo de hablar un español latino muy poquitico triste modo de hablar un español latino espérate que esto lo voy a publicar Juan Ortega dice muy poquitico triste modo de hablar un español latino si claro Juan debe ser tan triste como su modo de escribir porque hablar es con H es más lo voy a dejar publicado Juan es que en Colombia decimos poquitico ya entonces antes de corregir a alguien aprenda español también ok Juan ahí lo voy a dejar publicado para que sufra ok Miguel P dice profe favor chequear dos si señor Miguel con gusto dos que después de las hamburguesas del tío Ilum falta ver que Jeglis volvió tarde no saludos Jeglis Maná para Peter Maná vamos a ver algo rápido Higuaín usted usa Metamask no me gusta hablar de billeteras Higuaín Andrea Hoyos que tal Coti vamos a ver Coti qué opinan de Juan Ortega y el hablar sin H bueno para las correcciones no Juan Diego Armando Rivera Fajardo profe buenas tardes una miradita a Rose ya vimos Rose Diego cuando termine retrocede el streaming Gladys dice profe soy principiante estoy en ahorros flexibles desearía colocarlos en bloqueados pero no encuentro cómo hacerlo me daría una idea no no puedo darle idea porque eso no lo trabajo yo ok profe maná 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 ya lo vamos a ver Alonso ya vamos a ver Coti Michael me refería a los religiosos enciendas velas ok Frost ya dice cree que Atom ya lleva adelantado el movimiento yo creo que todas ya llevan adelantado el movimiento Luis Pérez ahí está Solana sirve para Luis Sol bueno vamos a ver esto es al final vamos a ver Luna automáticamente volando esto va a ser volando como peluqueando locos ya un poquitico rápido para mi amigo Juan Ortega Colin un poquitico rápido vamos entonces ya ay Juan ay mi amigo bueno ya está hecho Luna desde ayer o sea no está para meterle ahora pero ahí continúa su movimiento desde ayer Joel como le va saludos profe como ve Luna ya lo acabo de ver para abajo y no llega a los 69 para salirme espérate no pero si es que Luna va cayendo como va a llegar a los 69 profe multifacético dice profe pero espérate que dice multifacético dice profe pero ahorita va a haber un recupero 2000 dólares o nada ok crees que el próximo uno de los bueno espérate déjame ver las criptos porque ya se me está haciendo tarde y tengo hambre usted sabe que un empleo de desarrollo la cosa es complicada ant ant al final los leo a todos para despedirme ok ant a ver que nos dice ant mire ant está teniendo una recuperación pero mentirosa ana al final del baile va a caer con bitcoin ok o sea ahí va a subir un poquitico pero va a caer con bitcoin un poquitico colin juan ortega colin un poquitico es que un poquitico es un poquitico ok ay juan ay juan espero que espero que siga volviendo a los streamings no juan espero que siga siga volviendo ahí está cake hacia abajo completamente claro ok y esto es core 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 pero es que vamos a ver este muñeco mire core se lo sigo dejando para arriba ahí está para arriba va a core ok tengo algo que se llama aquí que si no no sé si es un chiste porque es la pronunciación de una vulgaridad en inglés pero bueno ahí vamos esto va para abajo amigo mío vea ahí va desde ahí va para abajo esto que se llama socks ok astro swap creo que astro swap intenté verla hace unos días y no me salió astro astro es que me sale tanta cosa aquí que no sé astro swap voy a decir le coloco astro swap y entonces no sé si no sé si le estoy dando no sé si es esta la criptomoneda voy a intentar si no es esta le ofrezco disculpas para que me pidió astro swap no pero es que que le puedo decir qué le puedo decir yo de eso absolutamente nada ok vamos a ver near near lo siento por el de astro swap mire busquen otros proyectos la verdad busquen otros proyectos busquen busquen cosas más firmes que se comporten bien para poder ayudarles en el análisis near igual el short está ahí dado trd para los que quieran entrarle ahora es mucho riesgo mucho riesgo mucho riesgo trd no trx es es mucho riesgo mis amigos o sea sé que todos queremos ganar billetico la verdad lo sé a todos nos gusta ganar platica pero mientras menos riesgo tengamos mejor hacia abajo trx dogecoin dogecoin con las hamburguesas del tío elan mols elan mols si no es que no me cae ni muy bien cuando alguien intenta manipular el mercado como él lo hace no me parece porque hay mucha gente que sufre con eso para abajo listo fíjense que ya ni el impulso mana mana ni el impulso de tuitear de la moneda que la recibe mcdonald's para comprar una hamburguesa con un chiva y bla 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 ya ni eso le está funcionando la verdad es que sus sus tweets han hecho perder dinero a mucha gente mana va para abajo igual con bitcoin ya ven va a tener una recuperación muy pequeñita un poquitico va a subir para juan ortega colin coti 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 a ver coti a ver coti ábrete sésamo hacia abajo coti ya ven y sol vamos a ver sol solecito calienta un poquito este invierno cripto sol sol solecito calienta un poquito este invierno cripto ok hacia abajo sol también vamos montados en ese show definitivamente seguimos montados en ese show y guay dice crees que podríamos los próximos un de los próximos años serán los nft y metaversos metaversos completamente peter dice es más fácil ver la paja en el ojo ajeno no la viga en su propio ojo no haga caso profe usted es un grande gracias peter me cae muy bien por su buen humor gracias marina no me dijo de donde me escribe marina william plaza muñoz dice vivo en españa hace 22 años y los colombianos hablamos mejor el es bueno eso es otra polémica darío cano tengo 350 millones de chiva en hall hace más de 6 meses mire chiva va a crecer chiva se está formalizando en el metaverso y chiva va a crecer para los críticos de chiva muchos quedaron por fuera del baile yo vendí chiva hace mucho rato yo especulé con chiva gané algo de dinero y especulé y lo dejé ir pero el que le hizo hall y aguantó se va a llenar de billetes este amigo william plaza que tiene cuantos millones 350 millones de chiva william a darío cano perdón está montado en un en un bentley usted más o menos bichain no ya me fui marcelo nuñez llegó tarde darío cano le comento muy bien chin ya hasta ahora ganando muy buenos dólares reginaldo gómez silva loca pero es que ya me voy reginaldo es late jose vega mata dice profe mil disculpas juan ortega está interfiriendo para lograr ver la gráfica de rci es rsi no rci rsi de pronto lo digo muy rápido que para mí es de mucha utilidad ver su comportamiento en tendencia espere y repito eso jose vega dice profe mil disculpas juan ortega ah ok discúlpame ya 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 le entendí sorry sorry sí discúlpeme ahí está el rsi discúlpame ya a mí me caes bien greg aunque me digas que no te sacas que no te casas conmigo igual me ha pedido 16 veces matrimonio qué vaina tan complicada bueno a todos los que estuvieron conmigo muchas gracias por haberme acompañado recuerden que la cita es todos los días a las 10 de la mañana hora pacífico nos vemos mañana disfruten de este short cuídanlo cuídenlo y recuerden conclusión al final conclusión al final aprendan a sacar ganancias aprendan a sacar ganancias porque ayer hubo ganancias y algunos sacaron y algunos hicieron el carrusel sacaron ganancias en el short se montaron subiendo y ahora van montados otra vez bajando aprendan a sacar ganancias a mirar cuando se va a voltear aprendan a verlo ya ven Michael Cacique el último dice chiva es algo más formal que baby dogecoin si es cierto si es cierto actualmente si gracias por los likes nos vemos mañana si tienen ganancias cac